¿Qué tal amigos? Pues seguimos aquí en la ciudad de Saltillo porque se llevó a cabo hoy el Moto Day de multimarcas, como pueden ver allá está Triumph, Polaris, Indian, Royal Enfield y en este caso también tenemos esta chulada de moto esta es una tipo Café Racer, esta es una Moto Guzzi V7 Stone las características de la moto se las voy a dejar ahí en la pantalla para que ustedes vayan viendo qué características del motor trae, los frenos, las llantas y todo para que estén informados así nada más de vista rápida pues tiene ahí un freno delantero de un solo disco de la marca Brembo en la parte de atrás también trae un solo disco igual firmado por Brembo se ve que trae ABS y aquí pues la diferencia es la configuración del motor que viene siendo un motor en V pero está girado de cierta forma que hace la misma función o hace el mismo efecto que te provoca una moto como las de BMW con el motor Boxer entonces pues bueno vamos a empezar la prueba de manejo de esta motocicleta a ver qué tal esta como les digo es una tipo Café Racer es la primera vez que manejo una moto de estas de de Moto Guzzi y bueno pues no sé si lo puedan ver ahí pero miren acelero y la moto se va por un lado entonces pues bueno vamos a empezar aquí esta pruebita de manejo a ver qué tal la verdad está muy muy bien ajá se siente que tiene bastante poder vamos a ver wow oye de repente se despertó la moto estaba como dormida y luego de repente se despertó y la verdad se siente se siente muy a gusto es la primera vez que yo manejo una moto de este tipo este bueno más bien de esta marca y la verdad ay no hombre qué bien qué bien funciona el motor exactamente los caballos de fuerza que ofrece esta moto no tengo el dato se los voy a dejar ahí en la en la pantalla para que ustedes lo lo vayan checando pero sí qué buena motocicleta la posición de manejo está muy cómoda eh la posición de los posapies esta va al centro y pues se da de cuenta que pues la verdad es una muy muy buena moto está muy bonita está muy cómoda la suspensión la siento ligeramente ligeramente dura no tan 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 dura pero sí está un poquito durita este pero sí la verdad es una muy buena moto mira por ejemplo ahorita estoy fijándome aquí en el tablero indica la velocidad engranada pero no sé qué pasa que solamente aparece la velocidad engranada cuando vas acelerando ahorita que estamos parados no aparece nada si yo lo pongo neutral a ver vamos a buscar el neutral ahí está el neutral aparece neutral pero lo pongo primera no se ve que está en primera pero luego ya cuando voy avanzando ahí me dice que estoy en primera ya vamos en segunda oye que buena moto tiene muy buena potencia esta moto así como se maneja les puedo decir que se me está pareciendo mucho a la a la Royal Enfield Interceptor entre la Interceptor 650 el manejo es muy 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 similar y la verdad pues miren está brutal la moto funciona con ganas y este trae muy buena potencia si yo le acelero jajaja wow ah mira y tiene un indicador que te va diciendo ahí si si la moto siente que está muy forzada o algo así te va diciendo oye por favor este cámbiale la velocidad entonces ya pues nomás hay que cambiarle la velocidad y ya pero la verdad si la moto es una moto muy 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 potente tiene muy buen este muy buen desempeño el motor en cuanto a las vibraciones fíjense que ahorita por ejemplo estoy sintiendo algo de vibraciones en el en los posapiés en los posapiés ahí se siente algo de 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 vibración y y digo no no son muy incómodas las vibraciones pero este pero si algo de la cultura mexicana este la verdad está muy muy bien la moto me está gustando es una tipo café racer para que ustedes lo tengan en consideración que es este café racer la moto entonces este el estilo que trae pues más o menos es es café racer aquí el el detalle es que los posapiés están más al centro algunas motos que son tipo café racer los posapiés tienden a estar en la parte de atrás o tienden a ser así como si pues con el con el posapiés un poquito más atrás pero en esta en esta ocasión esta moto los trae hacia adelante entonces para que ustedes estén enterados de como es que se maneja esta moto la verdad es una moto muy buena el motor me gusta mucho como suena voy es porque la configuración del motor es diferente entonces pues la verdad si está muy muy bien y la moto es pues clásica estilo café racer trae muy buen motor muy buen desempeño muy buenos frenos es una marca italiana Moto Guzzi y bueno pues aquí la tienen en la agencia de motoplex originalmente la agencia está en Monterrey pero pues también tienen sucursal aquí en Saltillo que viene siendo Polaris Saltillo a lo mejor pueden hacer la compra a través de ellos que es de la misma firma y se las pueden traer para acá o pues pueden ir a Monterrey y en Monterrey la pueden conseguir el precio de esta moto se los voy a dejar ahí en la pantalla porque tampoco lo tengo fresco pero la verdad como les digo es una moto muy muy buena se presta para para que sea tu moto del diario me gusta como para una moto del diario es una excelente moto y bueno pues el rendimiento al combustible también se los voy a dejar ahí en pantalla ahí les voy a dejar toda la información para que ustedes tengan la información a la mano ahorita por lo pronto en la prueba de manejo pues yo la la siento muy bien la siento muy bien es una excelente motocicleta y wow nunca había manejado una de estas motos pero pues si la verdad este se maneja muy bien muy cómoda muy a gusto el asiento está muy a gusto muy cómodo y la verdad muy bien esta motocicleta está muy muy padre se la recomiendo y bueno amigos pues ahí lo tienen esta es la moto guzzi v7 stone la verdad es una moto muy cómoda me gustó mucho el asiento el comportamiento del motor y como les decía esta se parece mucho se me asemeja mucho a la interceptor de royal enfield entonces más o menos si andas buscando una moto de ese estilo tipo carver racer pues esta moto te va a dar ese estilo que buscas entonces amigos pues bueno por mi parte sería todo si te ha gustado este video si te ha divertido no te olvides darle like compartir suscribirte y nos vemos en la próxima bye